En tercer grado, preguntaron cuál fue el deporte favorito de algunos estudiantes. ¿A cuántos estudiantes preguntaron? Entonces pueden ver que las opciones eran baloncesto, fútbol, balonmano, tenis, atletismo, voleibol y natación. Primero quiero que me diga qué tipo de mateas y cuál operación vas a usar. Es un tipo de datos y es un gráfico de barras. Y es suma porque está diciendo preguntaron a estos estudiantes. Cada número es un estudiante. Por ejemplo, 12 estudiantes dicen baloncesto. Entonces cuando está preguntando cuántos preguntaron o cuántos en total, necesita sumar todas las respuestas. Pon pausa y termina el problema y luego mira el resto. Ya dijimos que era 12. Fútbol es 8. Ya estamos en 20. Y balonmano es 10. Eso sería 30. Y aquí podemos ver que el atletismo es entre 2 y 4. ¿Cuántos hay entre 2 y 4? 3. 36 más 3, ya estamos en 39. Y voleibol es entre 4 y 6. Entonces 5. Y natación está en 6. Hay 50 estudiantes que preguntaron en total. Unos zapatos cuestan 54 dólares. Unos jeans cuestan 28. Y una camisa cuesta 18. Más o menos, ¿cuánto cuestan en total? Antes de resolver otra vez, quiero que me digas qué tipo de mate y cuál operación. El tipo de mate sería redondear y estimación. Y la operación sería suma porque estamos buscando un total. Entonces voy a mirar mi 54, la decena más cerca. Ups. No voy a decirle su respuesta. Todavía lo siento. Pon pausa. Termino el problema y luego mira el resto del video. 54 redondea a 50. 28 es más cerca a 30. Y 18 es más cerca a 20. Y yo veo aquí que esto es 50. Y yo sé que 50 más 50 es 100 dólares.